¡Oh, oh, 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 oh! CUT IN A BAD ROMANCE ¡Oh, oh, 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 oh! ¡CUT IN A BAD ROMANCE! A eso no les queda incomodo, les queda como... No, a este me nos queda genial. A mi me queda, este en el estribillo, me queda muy alto. Ok, cosas, cosas... Nos queda todos alto, pero... Espere, 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 pan. Quiero que trabajen en esto De la unión del grupo Escúchense, trabajen juntas Y fundamentalmente Mili, estás en un equipo de dos potentes Para que subas No tiene que haber un no puedo, no puedo, no puedo Tenés que laburar a matar Macarena está cansada De los lamentos de Mili De las dudas de Analia Como que estoy incómoda ahí Como que no siento cómoda Yo no tengo como manejada Esa parte de mi voz Y no la voy a manejar en tres días Ese es el tema, no es que yo no lo quiero hacer Es que yo lo estoy haciendo, tenés Yo tampoco sé, me lo estoy haciendo A cara rota nomás que soy Ok Chicas Están cantando este estribillo Y todavía no hay una expresión Porque están las tres O una está con la mirada perdida O la otra se cuelga mirando a la compañera O la otra está no sé qué Están como las tres Cada una en la suya Pero no en el tema ¿Escuchás comentarios Que te dicen No chicas, la verdad Les digo, les soy sincera Se escucha Se escucha feo Se escucha gritón Te dejas llegar por muchas cosas No es una cosa No es un capricho Te juro que no No sé cómo decirlo Mili va a tener que trabajar su No puedo y sacarlo a lo alto Tu rapidez No tiene ganas de perder el tiempo Macarena Y se cansó Mili vos podés Mili Dejá de tirarte abajo Es que boluda No me tiro yo abajo Fue como un poco de todo Es como que yo me siento Que no sé qué hacer ¿Entendés? Porque yo le estoy poniendo Toda la onda Y ahora quiero ensayar Para que mañana salga bien Y estamos acá así ¿Entendés? No, como que siento Que nunca podemos avanzar Macarena tiene que trabajar Su paciencia Porque es un equipo Cero kilómetro Comprando cualquier producto De positivo VGH Participás del sorteo De un Volkswagen Gol Cero kilómetro No te la pierdas Vení a Pardo La promo positiva Te está esperando Pardo Acá podés Hola Soy Jessica Sirio Y una vez más Tengo Excel Cero kilómetro No tan asado Es que crezca